Mi tía Olga hoy no pudo estar, entonces yo la voy a representar en este día. Tenemos una pequeña reflexión que dice, hoy se conmemora el día de los desaparecidos de la comunidad de Pueblo Veloz. Por ello la gobernación de Antioquia, en conjunto de sus habitantes, queremos resaltar este día como una fecha en la cual un grupo de valientes pagaron con sus vidas los desaciertos de la violencia. A aquellos campesinos jefes de hogar y hombres luchadores caracterizados por sembrar y forjar esperanza, mejor calidad de vida y deseos de seguir adelante, con su partida dejaron familia, amigos y a toda la comunidad con un vacío inmenso ya que ellos desde sus diferentes áreas de trabajo y escenarios eran impulsores del desarrollo y buena convivencia de la comunidad. Recortándoles con amor y exaltando sus buenas obras que en la vida realizaron y cada uno disfrutamos junto a ellos, comunidad de Pueblo Veloz y comunidades aledañas, no nos sintamos tristes. Estos guerreros de la vida merecen ser recortados con honor y amor. Por eso invito a cada uno que hoy y siempre hagamos de este día un gran momento para recordar el paso de nuestros seres queridos por estas tierras dejando huellas inolvidables en nuestros corazones. La comunidad de Pueblo Veloz en este día tiene justicia, verdad y reparación. Un fraterno abrazo y un fuerte aplauso.